Atrevido, entusiasta, trabajador, buen amigo, artista, profesional, su verdadero nombre, Euclides Jiménez, pero todos lo conocen como Pachuco. Como actor y comediante ha representado nuestro país a nivel internacional, logrando éxitos indeterminados. Cabe destacar su participación en programas internacionales como Sábado Gigante. Don Francisco presenta. Yo tengo aquí un humorista dominicano que los va a hacer reír un ratito, ¿les parece bien? Vamos a recibir un aplauso, aquí está Pachuco. El show de Cristina. Adelante Euclides Jiménez, mejor conocido como Pachuco. Arriba Pachuco. Despierta América y muchos más. Recientemente fue denominado General del Humor por el afamado presentador Don Francisco. General de la risa. Eso es conmigo. Sus primeros estudios de actuación los cruzó en la Escuela Internacional de Arte Escénico, donde se graduó como actor de medios audiovisuales, cine, radio y televisión. De ahí partió a los Estados Unidos donde estudió en Miami, actuación, voz y dicción, lenguaje corporal, actuación para telenovelas y teatro monólogo. Pachuco ha producido programas tanto de radio como de televisión. En la actualidad produce su programa Pachuco Show, que se transmite por Univisión 40 en Carolina del Norte. Hola mis amigos, ella es Susy de los Santos. Y él es Pachuco. Y les tenemos una exhortación muy importante y es que si se quieren reír, si se quieren divertir, si quieren pasarla bien, no se pierdan. Pachuco Show. Todos los sábados a las 11 de la mañana por Univisión 40. Tremendos profesionales del arte, de hacer reír, no te muevas de ahí. ¡El pase Pachuco! Por sus logros y profesionalidad, decimos que Pachuco es simplemente un comediante fuera de serie. ¡Éxito! ¡Éxito! ¡Éxito!